Henry, muchas gracias. Evidentemente la gente está prácticamente ya en los últimos detalles para recibir la noche buena con toda la familia, hacer las compras. Estoy segura que este fin de semana va a ser un estrés por las calles, por la feria. Se van a cerrar calles como siempre para hacer el comercio de todo lo que se necesita para festejar la Navidad. Y precisamente la gente llega a estresarse, la gente llega tal vez a llenarse de preparativos, falta esto, que falta aquello, que falta para la picana. Ay, llega a ser un estrés, ¿no? Y adornar la casa, recibir a los familiares, unirse nuevamente. De este tema vamos a hablar precisamente con un profesional. Estoy en este momento con Ronnie Rojas, eres psicólogo. Qué gusto tenerlo. Ronnie, bienvenido como siempre. Buenas noches. Feliz. Feliz otra vez de estar en mi alma mater, ¿no? Claro, de la UNSA. Poderoso. Orgullosamente. Orgullosamente de San Andrés. Un seño de corazón, como se dice. A San Andresista, como quieran llamarlo, pero nosotros siempre agradecidos a que nos hayan formado nuestra alma mater. Claro que sí, todos. Hoy vamos a hablar del estrés y aparte del estrés vamos a hablar sobre la depresión en la Navidad, querida Alejandra. Imagínense, imagínense. A ver, viene el estrés de los preparativos, adornar la casa, la comida, los postres, todo lo que nos gusta, no en realidad. O no hacerlo. O no hacerlo. O por Dios, ¿por qué? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos hacerlo? A ver, Ronnie, ¿dónde comenzamos para analizar este tema? Primero, nuestra Navidad es una mezcla de varios procesos culturales. Uno de ellos empieza, digamos, transforma la Saturnalia en lo que es la venida de Jesucristo. La Iglesia Católica asume estas fechas como la venida del Salvador, del nacimiento de Jesús. Y es como una especie de renovación a todo este proceso. Nos fue bien o mal, pero cuando Jesús viene siempre trae esperanza. Viene a este lado del mundo y lo mezclamos con nuestras tradiciones. Y también no era solamente traer esperanza, sino juntarnos en familia. Y entonces, cada vez tenemos una mochila mucho más grande, Alejandra. Y obvio, cuando tú solo convencionales, yo ya me cansé. Hay que hacer, hay que cocinar, hay que comprar. Y todo es hay que, no quiero que. Ah, bueno. Ahí está la diferencia. La petite différence, dicen los franceses. La pequeña diferencia. La pequeña diferencia, claro. Hay que, como una obligación. O tengo que. Tengo que ir a comprar. Tenemos que. Tengo que ir a cocinar. Tengo que ir a arreglar mi casa. Y no quiero. No quiero. No existe un quiero. Porque en el momento que dices quiero, asumes tu responsabilidad de lo que estás haciendo. Y ya está. Pues yo lo he decidido. Nadie me está obligando. Y lo hago con cariño, con alegría. Recibo a mis familias de buen humor. Y no como por formalismo. Qué bien que han venido. Feliz Navidad. No. Entonces, este hecho, porque se vuelve la Navidad un momento de encuentro, nos va a generar una ansiedad. O sea, se vuelve una competencia. Ay no, pero la tía. Es que el año pasado la tía nos ha recibido con esto y nosotros compraremos esto. Sí. Tenemos que. Pondremos esto y tomás. Tenemos que. O sea, como que. Un peldaño más. Alguien para el próximo año que haga, que le cueste más. Un poco más. Y nos olvidamos de lo más importante, de encontrarnos como personas. Claro. O de la unión familiar. Claro. Claro que sí. Y por otro lado, la ansiedad nos está generando. Hay un nuevo fenómeno que es la depresión de las fiestas. Es el síndrome navideño. Es un síndrome que está, que ha empezado, digamos, en los países europeos a estudiarse. Y ahora se ha encontrado que también nosotros, los países latinoamericanos, sí tenemos el síndrome navideño. A ver, yo creo que el síndrome navideño y la preocupación o la tristeza en la Navidad puede ocurrir cuando no existe la posibilidad económica de querer hacer lo que entre comillas significa la Navidad. Sí, 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 tiene un elemento económico. ¿Comprar regalos, comprar adornos navideños? Porque esto cuesta mucho. A ver, cuando hablamos de Navidad, estamos hablando como de un fenómeno económico muy fuerte. Sí, no cabe duda. Directamente va a lo económico. Tú tienes hijos, ¿verdad? Claro. Yo tengo un hijo. Un hijito. Y aquí la audiencia debe tener hijos. Claro. Pero a un niño explicarle sobre la hermandad, sobre eso, no te va a entender. Lo que le han metido a la cabeza es que Navidad tiene que recibir. O sea, tiene que recibir un regalo fáctico, práctico, un juguete, algo. Y esto implica dinero para los papás. Pero no, la Navidad también es el encuentro, es decir, gracias por estar aquí, gracias porque todo este año hemos tenido pues comida. No, no, no. Le han metido, tienen que. Y lo asociamos al regalo. A un viejito de rojo que viene y te da el regalo si eres bueno, si no te da carbón. Claro. Y así. Claro, porque desde pequeñitos estamos incentivando a nuestros niños a que puedan hacer sus cartas y pedir un regalo. Pedir un regalo. Y nosotros también. Y nosotros también. Pero también nosotros buscamos una fantasía de regalo, la Navidad perfecta, todos cantan, todos bailan y nos abrazamos. Pero de pronto llega el papá y la mamá ebre a la casa. Y nuestra idea de Navidad por el drenaje. Se borró todo. Entonces, asociamos al dolor con la Navidad. Ay, Dios. Y estas realidades existen, ¿no? Lastimosamente. Lastimosamente. Hay papás que, claro, celebran la Navidad pero empiezan después a consumir bebidas alcohólicas porque el otro día es feriado. Porque el otro día es feriado, porque en su trabajo les despidieron porque era fin de año, no ve. Y había que despedir el año porque era el encuentro, el intercambio de regalos entre unos y otros. Entonces, yo te regalo una botella, te me regalas la otra. O el cumpleaños de tal, familiar, ¿no? Sí, el familiar o llegar a otras cosas. Entonces, asociamos a la fiesta con el alcohol. Entonces, no está tan lejos, ¿no ve? Y entonces, el niño que esperaba amistad, bondad, hermandad, solidaridad, todo, todo. O tal vez al Papá Noel, simplemente. Al Papá Noel, cantar regalos y esa fantasía que le vende, le ha vendido los medios durante muchos años, no se cumple. Entonces, hay una frustración que va cargando y muchos dicen, no, no me hables de la Navidad, para mí las Navidades son tristes. Imagínate. Son recuerdos que a veces uno viene arrastrando desde que es pequeño, tal vez. Cuando uno recuerda estas fechas y te viene una nostalgia con estos recuerdos. O sea, digamos que te viene ese dolor no trabajado. Y de paso te juntas con una persona que es súper navideña. Son dos mundos opuestos, ¿no ve? Claro. El lado oscuro de la Navidad y el lado claro de la Navidad. En mi familia todos festejamos, todos nos abrazamos. Somos de tradiciones de comer rosquetes. Ah, bueno. Y eso era lo que esperábamos, porque decía la abuela, si no cantan para el niño. Entonces, asociamos con imágenes bonitas. Por otro lado, tienes otro Rodney que dice, no, mi papá se venía ebrio. Y en la Navidad nunca me regalaban nada, porque al final todos, o me daban así como que, toma, ya, ahí está tu regalo, listo, ahora cállate. O simplemente, Rodney, hay niños o personas mayores que dicen, ahora, a mí no me gusta la Navidad porque me trae malos recuerdos. Mi familia no tenía dinero y yo pasaba una Navidad terrible cuando era niño. He escuchado a varias personas decir eso. Exacto. O sea, entonces, ahí, porque la Navidad, al convertirse en un hecho económico, hay personas que tienen poder adquisitivo diferente y hay otros que no. Y eso, estamos viendo en una sociedad desigual. Y eso no es una novedad. Nuestra sociedad tiene estratos diferenciales de algunos que pueden consumir más y otros que no. Rodney, ¿y qué hacemos con esto? ¿Se puede cambiar el chip en estas personas? Primero, hay estas personas que dicen, yo no, y además, para abundar el, ¿cómo dicen? Para cavar un poco más el hueco, la sociedad hace un filtro donde todo es positivo. Pregúntense, ¿qué hacen ustedes cuando se despiden en diciembre a partir del 18, 19? Tal vez no nos veamos. ¡Feliz Navidad! En estos días, ¿no? Sí, en estos días. O sea, probablemente la persona te lo está diciendo con la mejor manera posible, pero la persona lo está recibiendo, o sea, como que no lo siento honesto. Claro. Hay algunos que lo dicen por formalidad o por decir, bueno, Feliz Navidad, qué lindo que te has visto y hasta luego, pero no lo sienten. No es lo mismo que te, aunque te den un sola palmazo, que lo pases bien, pero hay un contacto honesto. O sea, se siente la naturalidad al hablar, al felicitar, al simple hecho de decir, oye, que tengas buen año, buen, próspero año, exitoso, que cumplas todas tus metas. No es lo mismo que te digan, Feliz Navidad, hermano, ¿no? ¡Qué lindo, que lo pases bien! ¡Venicios a la familia! Así, con tus coches, así, ¿no? Así, ¿no? Así, con los coches, ¿eh? Claro. Ya se fueron, sí, ya se fueron. Como esa parte de las películas, claro. Sí, sí, totalmente. Entonces, tenemos a la Navidad y un filtro social donde vemos todo positivo. Y nos olvidamos que las personas también en estas fechas sufren, tienen problemas. Ahora, eso también, se sufre también por la falta de ausencia de familiares. Sí, de hecho. Que nos han cerido, que nos han dejado en el año, ¿no? Por eso también sufre la gente. Claro, porque si te das cuenta, la sociedad boliviana era una sociedad muy familiar. Hace un estudio recientemente en la Facultad de Humanidades sobre la representación social de las fiestas. Entonces, primero tenemos que cada fiesta era un motivo para juntarnos como personas y ver cómo estábamos. Pero esa representación social ha ido cambiando. De las pocas fiestas que quedan donde nos congregamos como grupo familiar, es la Navidad. Y todos santos. Solo quedan dos. Las otras ya han, se han tornado, han cambiado. Ya tienen otra representación social. Imagínate, peor la fiesta de Año Nuevo, ¿no? La fiesta de Año Nuevo es más de amigos, se deja de lado a los menores, a los niños en este caso. Y terriblemente ocurren varios casos que llegan a la Félix y se ve. Me parece muy triste esto. Y creo que Navidad es la única oportunidad en donde se reúnen realmente con los niños en este caso. Tú has pasado en la Facultad y en la Facultad de Sociales, que es la que corresponde comunicación. Sí, claro. Y todos decían Navidad es para la familia y Año Nuevo es para los amigos. Es que se dice... Frotándose las manos, ¿no? Ajá. Así como que... Navidad es para los niños y Año Nuevo es para los adultos, para los mayores. Para los adultos, ¿no? O sea, esto va a ser nuestros regalos, pero con una... con otra connotación social. ¿Y esto está bien que digamos esto? Porque debemos empezar el año con la familia, ¿no? Con los niños, con los seres queridos, con los abuelos. Creo que aquí, Alejandra, voy a discutir un poco contigo si está bien o mal. A ver. Creo que es algo en interpretación personal. Simplemente eso. Si tú quieres, si te sientes mejor estar con tu pareja, pues lo vas a pasar con tu pareja. Si te sientes mejor que vas a estar con tu familia, pues lo vas a pasar con tu familia. Si te sientes mejor que vas a estar con tu grupo social X o Z, lo vas a pasar. Pero es como que el Año Nuevo es un nuevo ingreso de promesas y metas a cumplir. Y una evaluación, una pequeña evaluación. Entre el 25 y el 31 es esa pequeña evaluación que produce la depresión. Muchas personas se me dicen, ya llegó el fin de año y yo no he logrado lo que quería. Yo cada año pongo en mis deseos de fin de año, rebajar 10 kilos, pero sigo siendo gordito. Es que varias personas se plantean metas mientras van pasando los años, pero hay que ver si se cumplen o no. Eso es otro tema de análisis también. ¿Qué es otro tema de análisis? Ay, por Dios, es que son tantos temas. Y vuelvo a tocar el tema de Rodney, de la depresión y la Navidad. ¿Cómo podemos superar eso para aquellas personas que están tal vez con la ausencia de familiares muy queridos o tal vez se encuentran lejos trabajando? ¿Qué se puede hacer para que la gente nos pueda captar esta idea? Y creo que como tips, suena a cliché, suena a fórmula de TikTok, pero creo que funciona. Si encuentras una persona que está mal, pues bríndale un momento de tu tiempo de escucha. ¿Un abrazo fuerte puede ser? Un momento de escucha, tal vez necesito, oye, Rodney, tú me dices, Alejandra, quiero hablar contigo. Y yo te voy a decir, ya, pues, dale, dale, tomemos un café. O cuéntame, ¿qué está pasando? Te tengo 20 minutos y dale, son tuyos. Y empiezas a escuchar a la persona. Bueno, empiezas a la persona y si necesita, porque a veces no necesitamos consejos, Alejandra, necesitamos sacar algunas cosas. Sí, ¿no? A veces llorar con algún extraño creo que es buena terapia también. O con alguien que tengas también mucha confianza y... Pero en Navidad todos están ocupados porque hay que hacer la cena, hay que hacer la picana, hay que comprar los regalos, hay que. Ahora ya no vamos a decir eso, hay que. Creo que yo voy a decir ahora. Quiero. Quiero hacerlo, quiero preparar la picana, quiero cocinar y quiero agarrar mi casa para recibir a mi familia. Y aquí lo que dices, quiero darte un abrazo. Es muy diferente, hay que darte un abrazo. Exacto. Rodney, ahora yo quiero agradecerte por estar aquí, muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Yo quiero recibir ese agradecimiento y lo llevo en mi corazón. Y gracias también a todo el equipo y gracias también por el tiempo y a la USA, un gran abrazo. Hubiésemos querido tocar muchos más temas, escenarios dentro de este temita. Muchas gracias al licenciado Rodney Rojas, eres psicólogo de profesión de la Universidad Mayor de San Andrés. Nos vamos, que tenga buen descanso hasta el día de mañana, martes, cada vez más cerca de Nochebuena. Permiso, buenas noches.